Clase 62, el telegrama de reincorporación al ejército había llegado pocos días después del 2 de abril. Junio de 1982, una mañana gris, un teniente coronel me entrega el documento con la baja y pronuncia un escueto, gracias por los servicios prestados. Recuerdos que me generan sensaciones encontradas. No obstante, cobijo la certeza de transitar un tiempo de autodeterminación e independencia como muy pocas veces en nuestra historia nacional. Tengo la convicción de que esta Argentina de hoy, con creciente bienestar, inclusión y libertad para todos, es el mejor homenaje a quienes ofrendaron su vida en defensa de la patria. Más allá de injusticias y poderes, de la manipulación y el engaño, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. En la página 162, la guerra de los medios y la nueva ley, el título es inequívoco. Sergio comienza a hablar de guerra, batalla contra los medios, lo dijo Norberto recién. Y Sergio habla de la guerra de los medios y la nueva ley. ¿Qué es la guerra para Sergio Fernández Novoa? Lo dice ahí, lo dice en ese artículo. Habla de los bombardeos del 55, de los fusilamientos en José León Suárez. Habla de los secuestros y las torturas a partir del 76. Y dice que esa guerra se continúa hoy en la política que despliegan los medios. Y en la página 72, lo cita Walsh, hablando de Walsh, cuando cuenta que Walsh, después de los fusilamientos, se atreve a contar los fusilamientos e investigar los fusilamientos de José León Suárez. Dice Sergio, y Walsh se atrevió a contarlos. Rompió el cerco informativo. En esta dinámica de la guerra, Sergio identifica en la acción periodística de Walsh, también un hecho bélico. De distintas fotografías inteligentes, de lo que está pasando en la realidad, de construir un relato que le da coherencia y dimensión a un montón de luchas, disputas, definiciones, acciones, que nosotros vinimos viviendo en el fragor del proceso, y que a veces no tenemos la capacidad de mirarlas para tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que se está construyendo. Y el libro este no es neutral. El libro este está escrito desde una posición militante. Atrapa porque tiene un lenguaje, una cadencia que nos va llevando y que nos permite leer la realidad que hemos vivido e imaginar la realidad también que vamos a vivir. Desde el inicio nomás, Néstor Kirchner disputaba un valor que hasta entonces era casi sagrado para algunos grandes medios en la Argentina, que era la credibilidad. El próximo domingo, compañeras y compañeras, en la República Argentina, y esto es lo que nos puede garantizar, vivir bien y cada vez mejor muchos años más, lo que va a ganar es la política.